El día de hoy les voy a compartir los 10 tips para crear un buen eslogan. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy César Davian y esto es Vivo Emprendiendo. El día de hoy no estoy contento, estoy lo que le sigue de contento porque hoy por fin voy a saldar la deuda que tengo con todos ustedes porque hoy vamos a hacer el video de cómo hacer un buen eslogan. Así es que vamos a iniciar con el tip número 1 que es empezar con el logotipo. Porque si no tenemos una marca súper posicionada como Nike o Adidas, entonces vamos a necesitar que nuestro logotipo sea reforzado por el eslogan y viceversa. El tip número 2 es súper importante, creo que de todos sería el más importante y es encontrar la emoción adecuada. Los sueños no son eso que vemos cuando cerramos los ojos. Los sueños no son esas metas inalcanzables que nos hacen sentir pequeños. Los soñadores no son esas personas que viven en montos de fantasía. Los sueños son eso que no nos permite dormir. Los soñadores son esos que creyeron que podían cambiar el mundo. Los soñadores son aquellos héroes que decidieron hacer la realidad. Y esa emoción por supuesto que tiene que ser congruente con los valores de la empresa, con los valores de la marca. Y ese es el mayor reto que tenemos todos los emprendedores. Y no solamente los emprendedores, sino todas las empresas que decidimos involucrar estrategias de marketing en nuestra comunicación. Y este reto es precisamente vincular emocionalmente a la marca con la audiencia. El siguiente tip es mantener simple a nuestro eslogan. Esto significa que tenemos que pensar en una frase concreta, emocionante y que esté redactada en muy pocas palabras. No más de 8 para ser exactos. El siguiente tip es obvio, pero fíjense que aunque sea obvio, muchísimas empresas ya consolidadas, emprendedores y novatos la utilizan y es exagerar. Por favor, tenemos que olvidarnos a toda costa de los adjetivos calificativos. No utilicemos frases trilladas como somos los mejores, los únicos, los primeros. Ese tipo de cuestiones no nos ayudan a generar esa empatía que queremos generar con la audiencia. A nosotros no nos corresponde decir que somos los mejores. Esa facultad solamente la tienen nuestros clientes. Ellos son los únicos que pueden decir si somos realmente los mejores, los más veloces, los de mejor calidad, etc. El siguiente tip es muy importante y es hacerlo atemporal. Si en este momento nosotros decidimos utilizar un eslogan utilizando frases de moda, entonces le estamos dando una caducidad, le estamos dando una temporalidad. Es una vigencia temporal. Quiere decir que cuando esta frase pase de moda, nuestro eslogan también va a pasar de moda. Por lo tanto, no es la mejor opción. El siguiente tip es mencionar en nuestro eslogan alguna de nuestras ventajas competitivas, pero sobre todo algún beneficio que podremos aportar con nuestros productos o servicios, pero que va directamente vinculado a una emoción. Incluso podemos tomar conceptos abstractos como lo es un sueño. Por ejemplo, el eslogan de Villa Emprendiendo es toca tus sueños. Es un concepto abstracto, pero que finalmente tiene conexión con alguna emoción. Incluso es muchísimo más recomendable utilizar conceptos abstractos que irnos directamente sobre aspectos técnicos. Esto de ninguna manera tenemos que colocarlo en un eslogan. Los aspectos técnicos, las características no venden, no conectan. Tiene que ser un beneficio que esté directamente vinculado a una emoción como lo es la felicidad. Coca-Cola se ha valido de este recurso muchísimos años. Incluso su eslogan más famoso fue destapa la felicidad. Y también McDonald's utilizó perfectamente este recurso cuando decía me encanta. El siguiente tip es valernos de nuestra misión corporativa. Y por supuesto, para ello primero tenemos que redactar una misión. Pero no esa clásica misión que simplemente se cuelga en la pared. La misión tiene que ser algo mucho más que eso. La misión se vive todos los días. Todos los días la empresa tiene que decir hoy qué estamos haciendo para cumplir la misión de nuestra empresa. Si ustedes quieren que haga un video sobre cómo redactar una misión, pero que además sea una misión eficaz, que se pueda comunicar a todos los clientes, a todos los colaboradores, y que se viva, que se viva de una manera emocionante, simplemente díganmelo aquí abajo en los comentarios. El siguiente tip es pensar en la globalidad. Tienes que pensar de una manera global porque muchas veces aquellas palabras que significan una cosa en un país, puede significar otra completamente diferente en otro. Les voy a compartir rápidamente un ejemplo sobre este tipo de error en particular que le sucedió a Clayrol con su producto Mist Stick. Este producto lo introdujo en Alemania con un pésimo resultado porque resulta que Mist, que en inglés significa niebla, en Alemania significa estiércol. El siguiente tip es que sea memorable. Es fácil de decir, pero sumamente complicado de lograr. Estamos diciendo que tiene que ser difícil de olvidar. Para que algo sea recordado, tiene que ser mencionado muchas veces. Y eso implica dinero, eso implica esfuerzos de mercadotecnia, eso implica publicidad, básicamente. Estoy seguro que ustedes recuerdan el Te hace falta ver más Vox, que fue una de las campañas más exitosas con una frase súper mega pegajosa. Como se dice en la juerga mercadológica, logró calle. Otro de los recursos muy utilizados al crear un eslogan es que tenga rima. Pero tenemos que ser sumamente cuidadosos con este recurso porque si lo hacemos mal, vamos a mandar a la lona a nuestra marca. Una marca que lo ha utilizado eficazmente es Rexona con su eslogan Rexona no te abandona. Rexona no te abandona. El siguiente tip es de vital importancia y este sí es garantizado. Y es que inicie con un imperativo, con una orden. Por ejemplo, Just do it. O sea, solo hazlo. Por cierto, sobre este recurso les tengo dos datos curiosos. El primero es el de Think Different de Apple. ¿Sabían ustedes que este fue sumamente criticado porque tiene errores gramaticales? Para que hubiera sido correcto, tendría que haberse escrito Think Differently. O sea, piensa de una manera diferente. Pero fíjense la manera de arreglar las cosas de Steve Jobs. Steve Jobs dijo que estaba bien porque él quería que fuera un sustantivo. Y con esto arregló todo de una manera magistral. Ahora ya no te estaba ordenando a ti cómo pensar. Porque diciendo que es un sustantivo se arregló todo. Ahora los diferentes somos nosotros. Qué inteligente, ¿no? Y otro dato curioso que seguramente muchos de ustedes conocen es el de Adidas con su eslogan Impossible is nothing. Que es básicamente un extracto de un discurso que dio el gran boxeador Mohammed Ali. Y por último les voy a compartir un dato curioso que estoy seguro que algunos de ustedes conocen. Y se trata del eslogan de Just do it. ¿Saben de dónde proviene este gran eslogan? Pues esta frase tiene un trasfondo sumamente dramático y oscuro porque fueron las últimas palabras que pronunció Gary Gilmore segundos antes de morir tras ser sentenciado en la silla eléctrica. Y así amigos startoperos y startoperas es como hemos llegado al final de este video. Espero que les haya gustado. Pues me voy a despedir de todos ustedes diciéndoles como siempre que tenemos que vencer el miedo, despojarnos de la vergüenza y atrevernos a emprender. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!